Yo soy una buena persona y con mucho respeto, te lo digo, o sea, siempre buscas que el prójimo esté bien, por ejemplo, con mucho respeto, ¿cuánto te alegró que Cristian Cuevas esté entrenando en Medina? Como persona, como compañero, ¿no? Cristian es mi hermano y le he dicho toda la vida y obviamente me alegra que esté volviendo a los entrenamientos. Le desea lo mejor, ¿no? ¿A quién? A Cristian, digo, y el profe también está ahí, con él, ¿no? Te dije que íbamos a hablar del fútbol total, pero obvio que es, es mi amiga, no, ¿autorizar qué? No, vos autorizáis en el fútbol peruano y hablar de temas importantes. Cristian es mi hermano, Cristian es mi hermano, lo que no se puede negar todo lo que ha hecho Cristian en el fútbol, después, si hablamos de fútbol, Cristian es un excelente futbolista, a pesar de ser mi hermano y todo, que tenemos un vínculo bastante fuerte, es un gran futbolista. ¿Cuándo te pones toda esta noticia, Yoshi? ¿De qué? ¿Cuándo te pones toda esta noticia de verlo nuevamente? Ah, sí, claro que sí, importante para la selección también, obviamente es un jugador importante y queremos que esté bien. La selección lo extraña, ¿no? Y él también debe extrañar a la selección. Lo extraña a Cristian, Cristian debe extrañarlo a la selección. A ver, es un jugador importante en la selección. Es un deporte de grupo, quizás si Cristian jugaría tenis, se le extrañaría porque él solo, pero creo que estaría faltándole respeto a mi compañero, es decir que se le extraña. Como te digo, es un jugador muy importante, que él sabe que es importante también y sabe que tiene que estar bien para estar en la selección. Y cuando lo has extrañado, tú en la selección.